El padre de dos menores que fueron hallados muertos en Juchitán, Oaxaca, fue detenido por ser sospechoso de la muerte de las víctimas. En esta pequeña vivienda de la colonia Fidel Peña, en Juchitán, Oaxaca, vivían Perla y Gulliver Antonio Morales, de 8 y 10 años respectivamente. Estudiaban el tercer y cuarto grado de primaria, pero el viernes salieron a vender chicharrones y el sábado los encontraron muertos en un campo. Salieron, ya cuando dijeron a sus otros hermanitos que nos laman, que no los encontraban, pues es que ya nos preocupamos, pues. Ya las empezamos a buscar toda la noche, todo el día, hasta que amaneció. Ya al ratito ya nos avisaron que habían encontrado unos cuerpecitos de unos niños, y pues fue su papá y dijo que era él. Los cuerpos de los pequeños estaban a un costado de la carretera Juchitán, El Espinal, y agentes de la policía y la agencia estatal de investigaciones llegaron al lugar para iniciar las indagatorias. El padre de los menores fue detenido apenas llegó, pues trascendió extraoficialmente que los menores eran víctimas de abuso infantil. Sin embargo, la familia lo desmiente. La mamá, pues, los abandonó, se los dejó a él de pequeño, pues yo y a mí se cargo de ellos, apoyé a mi hijo porque, pues, no los podía yo dejar a la deriva, así solo, pues, porque yo siempre he sido después de la abuela, soy una madre. Pero, pues, yo pido justicia. Quiero que limpiar nuestros nombres, y sobre todo el de mi hermano, que a él le están echando la culpa de esto. No se vale. Según las fuentes policiales, los menores habrían sido asfixiados y hoy su familia exige a las autoridades detener al o los verdaderos responsables del doble infanticidio. Pues, yo lo único que pido es que hagan justicia, porque no se vale, no se vale lo que hicieron con mis niños. Mis niños eran buenos. ¡Wilbert, Daniel! ¡Mere, Daniel! ¡Mere, Daniel! ¡Mere, Daniel! Y sobre este caso, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó las muertes e informó que su gobierno hará todo lo posible para resolver lo sucedido y castigar a los responsables. Dijo que se mantendrá en contacto con la Fiscalía Estatal y agregó que su administración tiene como misión defender la vida, en particular la de los niños. Y la Fiscalía de Oaxaca confirmó que a través de los estudios realizados por el Instituto de Servicios Periciales, se pudo establecer que la causa de la muerte en ambos menores fue por asfixia y las víctimas tenían entre dos y cuatro horas de haber fallecido cuando fueron encontradas.